...así celebraron en Cabo Cañaveral el despegue del satélite PACE a bordo del cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. ...of the Falcon 9 and PACE. La misión PACE costó 964 millones de dólares y tomó 20 años de trabajo. La mayoría de los instrumentos que iban a bordo del satélite no existían. Cada parte tuvo que pasar por pruebas de calor, electromagnetismo, vibración y una cámara de vacío. Se lleva a la temperatura máxima extrema que puede soportar, lo que está pensado que puede soportar. Para asegurarse que resistirán las condiciones del espacio. Esto es lo que se conoce como un cuarto limpio. Para crear el satélite PACE, los ingenieros de robótica trabajaron bajo los máximos estándares de seguridad. Nosotros estamos midiendo señales que son tan y tan pequeñas, que cualquier partícula de polvo, cualquier contaminación puede afectar esas medidas. Se protegen para no contaminar las partes que irán al espacio. No estamos todo el tiempo botando células de piel, pues no queremos eso encima de los satélites. PACE funcionará a través de paneles solares. También ayudará a crear modelos climáticos más actuales y certeros. Yo creo que mucha esperanza, siempre y cuando estemos todos dispuestos a tratar de mejorar la manera como manejamos nuestros recursos y nuestro planeta. Algo vital, ya que hoy se confirmó que el calor extremo que envolvió el planeta durante el 2023 continúa con fuerza este año. Según el programa de la Unión Europea Copernicus, enero es el octavo mes consecutivo en que las temperaturas del aire y del océano han superado todos los récords anteriores. Misión PACE ayudará a entender mejor cómo los cambios en nuestro planeta están afectando estos ecosistemas. Panes AOC, Noticias Telemundo.